La máscara, sacate, la gorrita, la remera y el pantalón, sacate todo ¿Lo cacharon? Sacate todo, Ran ¿Qué más? Anda a tu casa, Ran Corre, híbrita, soy una mariposa Soy una mariposa, soy una mariposa Corre, corre, dale, corre Tranqui, tranqui ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice qué? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama usted? Añañín Ahí está, vámonos No, bro, disculpa, bro Tranquilo, tranquilo Ok, ¿qué fue eso? Nada, no sé si conoces ¿Qué? Se llama usted, hijo de puta Voy al segundo piso Se me queda Pinchado Salgo por el otro lado Muerto uno Negativo, no murió Bajaba el rico Muerto uno Creo que están batidos los dos Creo que están batidos los dos Negativo, negativo No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Uh, que balita ¿Hola? ¿Andre? ¿Andre? Ah, no Ahí está Andre Eso, buena perra Hola, señora Señorita Ah, señorita ¿Anda muy indisciplinada su perra? Sí, sí, bastante ¿Cómo es que se llama su perra? Falto el muro Andre Mire Debe ser muy tierna y trabajadora Ay, qué bonita esa perra Sí, sí Sí, le encanta el saltamuro, ¿no? Uh, está Está buena su perra, ¿eh? Atrás a la derecha Ahí, ahí, ahí Frente, frente, frente Vengan Dale, dale, dale Por acá a la derecha Lo buscamos Dale, dale, dale ¡Abatido! Bueno, dale, dale Revisa el recrub Ah, tiraron a uno ¿Abatido otro? Abatido a un compañero sin querer Pero me mandé uno Abatido otro, abatido otro Super profesional Ah, pues sí sabe Años y años de camping ¿Qué es esta mierda? Dígame, ¿cuál es la función de esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Dale, dale Tomate el palo, te dije Ya, que está tomando patente Dale Amigo, ya Dos bueno, dos menos, dos menos Nos vamos Se queda quietito ahí Hace un shagular Hace un shagular Sí, lo vi Hace un shagular ¿Qué es lo que necesitas decir? Yo lo voy a encarar ¿Están hablando? Oh, ¿está bien, Serhan? Compañero Watson Hay un payaso No voy a decir el nombre de quién Que se copió de mi peinado y de mi barba ¿Dónde está? Bueno, es un compañero Que pronto te lo voy a susurrar Peinado Y barba Y barba ¿Va al mismo barbero, será? Me tuve que cambiar Me tuve que cambiar el peinado Qué suerte que yo no soy, ¿eh? Dite Voy por un martillo Y un desarmador Para Para Clavar en el centro de la pantalla Y bueno, así tiene el punto de mira James, mira Ella va a ser tu nueva Instructora Instructora El gym Vamos a ir a correr Oh, no, mierda, güey Oh, Dios Bitterfuck Solo se pinchó la rueda de un camión, man Come on La instructora, la instructora, negra Bueno, no quiere Sí, muy bien Están en el garage Muerto uno, muerto uno Cuidado con el tanque de acá Cuidado con el tanque de acá No tengo visuales Muerto otro Eh, la bala, loco La misma mierda de siempre Muerto el otro Muerto otro Vamos, vamos No tengo municiones Alguien de ustedes tiene municiones Dejadona que se mete ¿Qué pasa, negros? vamos negro, vamos, 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 si no se gana el tiro, vamos agachate, agachate, agachate negrito, va a empezar a repetar va a empezar a repetar, va a empezar a repetar todo negro, todo, capaz de estar revisando a uno listo, 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 listo si, no sabe con qué te metes cuidado la zona, cuidado la zona cuatro botas de ronrolate, ¿no? siempre listo, pistola para casa ustedes no han visto nada